De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, estoy muy agradecida con Dios y con ustedes, porque si no son de ustedes, no estoy hablando aquí. Y le doy gracias a toda mi gente de lasaña, mi gente de lasaña. Empeza, por Emily. Me gusta mi ruido. Cuando yo lo vi. Mi conseachera, si a los traje, papàquí. Hay que ver que me dejo aquí. El wobz pollic, wobz pollic, wobz pollic, wobz pollic. El wobz pollic, mamá, seguno hay que terminar Caniz. El wobz pollic, mamá, seguno hay que terminar Tolem. Adiós cev twill. Los que repartan, quitar el wobz pollic. Tú eres el asesorador, aléjate de mí por favor Con este sentimiento de dolor, hay que eliminarlo rápido Eres un curioso, eres amistad, te han venido vos Que tú no eres el agosto, que tú no eres policía Yo soy un monstruo, que la batería de chupas de la voz Quiero irme toque, 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 eso está muy mal Yo no me toque, 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 hay que unir Yo estoy aquí, el pulí, 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 pulí El pulí está abandonado, va a ser un leque de mí, mi amor ya El pulí está volando con su casa, el pulí, hace regla para juntar el pulí Que se está muy bien, no vale el pulí, pulí, pulí No me cuantan la vez, una picacita cuando ha visto el pulí No me cuantan la pasión, no me cuantan la pasión No me cuantan la pasión, no me cuantan la pasión No me cuantan la pasión, no me cuantan la pasión Para ti, te liberé ¡Seguete, chueete, no te vuelve!